Música Música Cae por la madrugada como un eguo alasán y cae Cae que se despierta por la madrugada que llena el cielo de invadidad La niña baila en puerta luna con su vestido guardado de espuma Y cae Música En la conquista de darle con ti en el patio Y aunque el viento en toda la maceta se me importan Con ver a mi gente por fin la vale y del mentidero muero por él Yo quiero volver Cae Y por la madrugada me vuelas a mi cama Y por eso que no tengo amiga y con perdón Y de lo que se pregunta Que es lo que entiende Echarle conmigo y acas En el sol En la marisa marina Que se despierta tu corazón Con la sonrisa marina Y de lo que se despierta tu corazón Y de lo que se despierta tu corazón